Durán no colapsaron, hubo una precipitación pluvial abundante, hubo anegaciones precisamente de encharcamientos importantes en la ciudad, pero no solamente en la ciudad de Puebla, si ustedes ven los gobiernos también nacionales en nuestro país, la ciudad de México u otras ciudades, Querétaro, cuando llega a haber esta precipitación pluvial, se llega a ver este tipo de anegaciones, este tipo por supuesto de encharcamientos. De los 10 puntos de los cuales se encontraron en la ciudad, afortunadamente hubo una situación de personas que hayan sido lastimadas o que hayan tenido de alguna manera una consecuencia de afectación a su integridad física, de estas personas y de sus familias. En el caso por ejemplo de las anegaciones hubo solamente 3 vehículos que fueron obviamente afectados, el área de protección civil intervino de manera inmediata y afortunadamente no pasó a mayores. Pero sí es muy importante tu pregunta de cómo podríamos ayudar para evitar este tipo de situaciones. Sobre todo lo más importante es evitar tirar basura en la calle y evitar que de alguna manera también se lleguen a tapar los drenajes. ¿Cómo se hace esto? Insisto, ya sea con basura que a veces los propios vecinos, vecinas tiran en las barrancas y que esto propicia obviamente el taponamiento de las mismas. Es importante también que en aquellos...